Chicos, este es el cerdito bebé otaku de la granja y tienen 3 segundos para dejar su like y suscribirse al canal con la campanita si no quieren tener 2 días de mala suerte y perder todas sus partidas que jueguen en Fortnite con lo cual 3, 2, 1, deja tu like, suscríbete al canal con la campanita y este cerdito bebé de la granja otaku va a ser feliz y tu tendrás muchísima suerte, aparte puede incluso que tu crush te hable el día de hoy ahora si que si chicos, dentro intro que entra y posiblemente se laguea Chicos, ya teníamos mucho tiempo sin que se lagueara la intro, comenten aquí en los comentarios si a ustedes se les ha lagueado el día de hoy la intro y chicos, nos encontramos en un video bastante cool pero antes de comenzar recuerden ir aquí a la tienda de objetos y colocar en apoyo a un creador el código F3R tal que así le dan a aceptar y chicos, ya tengo 14 mil pavos para poder regalarles a ustedes cualquier skin de la tienda para los que me envíen por Instagram, que utilizan el código F3R y chicos, muy importante, que me sigan obviamente en Instagram y me envíen la foto con su nombre de Epic para que pueda agregarlos y así enviarles regalitos todos los días por ejemplo, yo que sé, me gusta la skin de Diana, se la regalamos aquí a algún suscriptor, aquí a Ezequiel vamos por acá, código F3R en la tienda de Fortnite, siempre tal que así, un cofrecito todo guapo para que le guste más el regalo y chicos, se lo enviamos y así les podría pasar también a ustedes y chicos, el día de hoy, en el video de hoy no sé realmente qué es lo que vaya a pasar pero vamos a ponernos en contexto vale chicos, ok, yo le he escrito a Anita Anita, mi exnovia, la que todos conocemos porque pues quería jugar con ella un ratito, yo aquí tranquilo, de chill al Fortnite pero resulta que su contestación fue un poco rara vean, aquí dice, hola, ¿quieres jugar? le pongo yo y me dice, estoy jugando con alguien más con lo cual, el día de hoy, lo que vamos a hacer es unirme vamos a ver con quién más está jugando Anita porque lo que no saben es que ella me ha dicho antes que quiere regresar conmigo pero ahora no sé con quién estará así que chicos, vamos a unirnos y a ver, a ver qué pasa a ver qué es lo que ocurre a ver, no me deja unirme a su partida y no sé por qué a ver, te puedes unir a mi partida no puedo unirme a ver, así que vamos aquí a invitarla y vamos a ver qué es lo que pasa a ver con quién más estaba así que chicos, le diremos que invite a la persona que ya estaba si no me deja entrar a su partida y a ver qué es lo que pasa chicos no me está leyendo o sea, me va a dar algo, la voy a terminar llamando como siempre porque al final no me está contestando a ver la estoy invitando Anita a ver, a ver, a ver Anita tú y yo tenemos que hablar seriamente ¿me escuchas? no te escucho nada, Anita hola, hola yo tampoco te escuchaba apenas y te escuché hola tenemos que hablar seriamente, ¿ok? ¿tú con quién estabas? pues espérame, deja el invito ¿vas a invitarlo? vale, vale invítalo, no me digas no me digas quién es quiero conocerlo no quiero spoilers a ver, invítalo no me digas nada ah, este no lo conozco ¿por qué te fuiste, amor? ¿qué? ¿hola? hola, eh hola, soy Gabi Fer soy tu escritor ¿qué haces aquí? eres mi sub hola, hola, bro a ver, Anita ¿cómo que amor? ¿qué? no, yo no no, pues es que es que apenas nos estamos conociendo y pues eso ¿qué está ocurriendo? no, es que estoy jugando un rato creativo y no sé Anita ¿ya tiene un nuevo novio? ¿what? estamos jugando ¿qué? ¿qué haces con la mejor? ah, pues mira Hagstrux no sé si te lo sabías si ves mis videos pero ella ella es mi ex por eso pero pues tienes que olvidarlo él no vale la pena se trató mal lo siento a ver Hagstrux pero tú ya ahorita son algo ustedes dos actualmente son algo ahora mismo sí ¿cómo la ves? ah, Anita no me has dicho nada de eso porque me decías ayer quiero volver contigo y todo eso y ahora me dices esto Anita ¿qué pasa? ¿qué, Anita? ¿qué pasó ahí? Anita exijo una explicación ¿por qué te escondiste poco hombre? ¡eh! Hagstrux bro ¿por qué me bardeas? tú eres mi sub pero me partiste el corazón ¿eh? perdóname pero pues es que es que te lo estoy mal Anita y pues eso no se hace y pues te presiona ir muchísimo a la verga ¡holo! vale, listo bro ¿sabes qué? vamos a un 1v1 y lo arreglamos como en mi barrio para mientras Anita nos vamos a hablar de hostias Anita quiero explicaciones ¿vale? es que lo acabo de conocer a ver yo entiendo que que lo nuestro ya no es algo real está bien somos amigos ahora pero no sé por qué luego me dice que quieres estar conmigo y todo eso y te vas con ahora te pones de celosa ah, ya, ya entendí no no estoy celoso es lo que quiero explicaciones ¿sabes? porque a lo mejor le gusto yo más que tú y no te lo ha dicho no, no, no a ti nada vale, vale ok entonces ¿tienen a ustedes algún mapa importante o quieren que ponga yo uno? eh, hola cracks yo no tengo ningún mapa importante ¿y tú, Anita ¿tienes alguno o eres una otaku? a ver no, es que tú quieres no quiero gastar mis mapas y que los infectes contigo hola, hola alto hey, truco ok, ok vale, vale vale mira, aquí tengo yo un mapeado que es de un 1v1 a ver, este a este le gustaba pero te admiraba mucho pero no desde que lo hiciste con Anita no, no, no ya no, bro lo siento a ver hackstrux que este mapa le gustaba al exnovio de Anita y no soy yo sino a guíes con lo cual mira, vamos a ponerlo para recordarnos esos momentos ¿te acuerdas? cuando iban a casarse no, no, no ok ya estamos aquí en la isla bro si esta isla es lo que dices pues estoy dentro de eso vale ok ¿por qué no fuiste en la isla que se llama me la pelas gamaxer? madre mía bro vienes aquí muy agresivo el día de hoy ¿no, hackstrux? lo siento bro vamos por acá es que no quería pero vale para mientras en lo que tú y yo arreglamos esto con 1v1 porque mira yo soy una persona que no me gusta enojarme pues para mientras hablemos de lo de Anita que ocupo yo una explicación sincera de parte de ella Anita listo a la cuenta de 3 2 1 ya vamos Anita pero a ver pudiste haber dicho que tenías un novio ¿no? estoy muy manco el día de hoy porque pues no he jugado en todo el day y es lo que pasa ok Anita pudiste haber dicho que tenías un novio ¿no? en vez de decirme que quieres regresar conmigo igual no iba a regresar contigo somos amigos ok pero Anita Anita que no me haces ¿qué? o sea yo te quería pero tú lo has lastimado muchas veces muchas trolleas y luego las sacas en video sin que ella sepa no 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 eso no se hace pero si a ella le gustan esos videos o no te gustan Anita no no le gustan ya dijo hola 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 ok 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 vale bro hackstrux ¿dónde estás? ojito aquí contigo bro listo para reventarte la cabeza estás muy otaku te va a reventar la cabeza crack ojito bro que agresividad la de hackstrux Anita Anita pero me has roto el corazón es broma es broma ok hackstrux Willyrex me cae mejor esto ya es personal bro esto ya es personal bro te estás curando eso no valía no ha lastimado nunca a ninguna persona como que no a mi si me lastimo como a mi tío a mi tío también Willyrex es la mejor persona que conocí en mi vida ay vamos ojito Anita Anita te quedas muy callada eso no mola quiero explicaciones ¿quién quiere hablar contigo? grammef estos días madre mía viene aquí modo hater gg mira ¿se te fue al internet? si por eso no podía decir nada ¿qué acaba de pasar? ¿se te fue al internet? no mejor para que exista es grammef ah lauro no mira sabes que yo venía en modo paz modo tranquilidad pero escucha hackstrux ahora si vamos a hacer un 1v1 como se debe bro Anita para mi puedes contarme tu vida y por qué eres así ok ya vamos vamos por acá pim pam pues yo y hackstrux recién nos conocemos hace poquito me envió la solicitud bueno si sirviste de algo de hacer al menos gracias a ti conocí Anita hola no sirviste de eso bro vienes aquí súper agresivo eh bro pues mira ¿sabes qué hackstrux? ¿sabes qué Anita? está bien mira mira Anita solo te voy a pedir que si vas a estar con otra persona ok no le digas a otras personas que estén contigo vale que eso no se hace y hackstrux tú vienes aquí muy agresivo bro vienes acá muy otaku muy agresivo y ¿sabes qué me duele? no me duele que me insultes ni que me hagas cosas sino que cambiaste mi código F3R en la tienda de Fortnite por el de Willyrex bro ¿sabes qué? eso eso me afectó mucho bro y ya no eres mi amigo hackstrux y Anita ¿sabes qué? también tú ya no quiero saber de ti porque eres una mala persona conmigo así que no no te voy a ir no pues no es fácil hackstrux no no te voy a ir bro espero que te la pases muy bien con Anita crack vale chicos ¿qué puedo decirles de esto? el hackstrux venía a modo hater y tal y estaba muy otaku chicos sinceramente no sé qué es lo que acaba de pasar vamos aquí por una meta de a ver quiero bastantes likes después de este video de lo que acaba de pasar para grabar otra vez con Anita sé que a ustedes les encantan los videos con Anita pero luego pasan cosas como estas y me quedo como que a ver madre mía lo que ha pasado así que chicos quiero en este video una meta mínima de 15 mil likes y que todo el mundo que esté viendo este video se suscriba y deje su like si quieren que yo vuelva a hacer un video con Anita en un futuro o lo que sea porque luego pasa lo que pasa sin nada más qué decir chicos no sean como hackstrux vayan a la tienda de objetos y coloquen el código f3r tal que así y chicos sin nada más que decir aquí me despido soy Gamefer un saludo para todos y chicos chau chau